El tiroteo que involucró a la policía de Miami-Dade dejó a una persona muerta. Desde el suroeste del condado, donde ocurrió el incidente, Daniel Benítez nos amplía adelante. Félix Yelenis, muy buenas noches. A esta hora la investigación continúa aquí en este vecindario del suroeste del condado. El policía que disparó, conocemos de manera oficial, que es un agente que ha pertenecido al departamento de Miami-Dade por 12 años. Sobre el hombre baleado mortalmente, tan solo ha trascendido que tiene 53 años de edad. Esta noche en la cuadra de la calle 19 y la avenida 127 del suroeste de Miami-Dade, diversas agencias policiales continúan en la escena. Donde un hombre, quien estaba siendo investigado por el departamento de seguridad nacional y alguaciles federales, murió tras ser baleado por la policía. No me sabían las palabras. Cuando logramos entrar a la casa y asegurar al sujeto que estaba en cuestión, él empezó a quejarse. Según el vocero del departamento, el tiroteo se inició luego de que el fallecido requiriera atención médica. Inmediatamente llamaron a las unidades de rescate para que él pueda recibir una evaluación médica. Y durante esa evaluación, este individuo se armó con un arma de fuego y ahí fue donde hubieron disparos y desafortunadamente él fallece en la escena. Esta tarde, América Noticias conversó con una joven quien se presentó como la hija del hombre baleado mortalmente. Ella llegó hasta la escena preocupada porque ni su madre ni el hombre respondían a sus llamadas. Fuentes de América Noticias confirmaron que a esta hora hay una persona bajo custodia. Las causas por las cuales agentes federales estaban realizando una investigación en este vecindario del suroeste del condado de Miami-Dade se desconocen. Pero esto solamente demuestra que esto puede ocurrir en cualquier lado. El vecino de uno puede estar haciendo algún tipo de actividad criminal. Por eso es que siempre le pedimos a la comunidad que estén pendientes a sus alrededores. Y durante este tiroteo ninguna otra persona resultó herida. La identidad de la persona que se encuentra bajo custodia y que conocemos que es una mujer no ha sido revelada hasta el momento. Por supuesto, estaremos al tanto. Desde el suroeste del condado de Miami-Dade, yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.